Música Concienciar a los actores viales de la Ruta del Sol Sector 2 sobre la importancia de conducir responsablemente evitando el microsueño y realizando pausas activas es el objetivo de las zonas de descanso. Esta campaña la realizamos con el fin de ver malas accidentalidades. Hay que recordar que el 20% de los accidentes fatales es por microsueño. Entonces un microsueño puede pasar en 3 segundos, en 4 segundos. Entonces lo que hacemos acá es coger a las personas que están conduciendo, la acercamos acá, la acostamos acá en la silla, le regalamos un tintico, le hacemos una pausa activa para que despierte. Las zonas de descanso se llevan a cabo en compañía de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entidad encargada de brindar un mensaje de seguridad y de cuidar a los usuarios en la vía. Nos vinculamos las 24 horas del día en estos tramos viales, ya como lo dije, apoyando a los conductores, dándole permanentemente la confianza de brindarles seguridad y aparte de todo, darle los requisitos, recomendaciones para que evitemos la accidentalidad en tránsito. Los conductores hicieron una pausa en su recorrido y resaltaron la importancia de estas iniciativas que buscan prevenir los accidentes en la carretera. Me parece una iniciativa muy positiva porque aunque a uno le repiten y uno cree que esos temas de pronto son para no tenerlos muy presentes, esto lo hace a uno un poco más consciente y lo invita como a tomar unas decisiones más tranquilas y dejar de estar pensando en llegar rápido al destino y tomar más precaución y ser consciente como de las medidas que debemos tomar. Y me parece muy importante lo que están haciendo, pues, novedosa y muy importante para continuar el viaje. Nos saca de la rutina de lo que veníamos conduciendo. Para la concesionaria Ruta del Sol, la seguridad de los usuarios es lo más importante. Por eso, además de las zonas de descanso y las campañas de movilidad segura, cuenta con servicios de grúa, ambulancia y carro-taller las 24 horas, los 365 días del año.